Música ¿O no? ¿Qué haces el límite? ¿O no? ¿Siempre yo sin límite? ¿O no? Cerrando los ojos me pido que se vi ¿O no? La gente anda puestas por ti, por mí Y espera respuesta ¿O no? Y siempre preguntándote ¿O no? Si sigues amando Si o no, si quieres nos vamos al mundo Dejarlo, llamamos el viento y estemos tan solo tú y yo Si quieres volamos en este momento de ti Si quieres o no Si quieres seguimos, si quieres romper Cuando echamos al carácter No importa de ti, que importa al instante Lo más importante eres tú Si o no, estoy preguntándote Si o no, si sigues amándome Si o no, si quieres nos vamos Si quieres nos vamos al mundo Si quieres nos vamos al mundo Si o no, lo pienses en ti Lo más importante eres tú Lo más importante es que te voy dentro de mí Si quieres enseñando la fuente de sueño Que se enamorará de ti E por un punto es inmenso El mundo es pequeño, depende de tú Si quieres seguimos, si quieres rompernos Comienzas a sentir aquella Si o no, me estoy preguntando Decir o no, si sigues tardando Decir o no, si quieres trasladar Si quieres seguir, no si quieres romper Luchamos el pelo No importa la gente, no importa el saliente No importa la gente, no importa el saliente Decir o no, si puedes trasladar Decir o no, si quieres trasladar Decir o no, si quieres trasladar Decir o no, si quieres trasladar ¡Gracias! ¡Gracias!